La verdad que estamos muy contentos de recibirla, a la Ministra. Bueno, un poco mostrarle a nuestra ciudad lo que estamos haciendo y que está muy vinculado a la función que tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La verdad que ya cuando entré, muy ordenado, muy limpio, se notaba mucho todo el tratamiento de los espacios verdes. La verdad es que eso ya fue como veníamos en el auto y la verdad es que eso me llamó mucho la atención. Y después acá, en conversación con el Intendente, con el equipo de trabajo, entender estos proyectos que los vienen trabajando de forma integral. Me llevo eso, me llevo no solamente la importancia de mantener los espacios públicos cuidados, sino también involucrar a la ciudadanía. O sea, cómo fueron trabajando cada una de las aristas que la ciudadanía les ponía como cuestiones de accesibilidad, como cuestiones de inclusión. Así que felicitarlos porque es muy notorio y se ve. De involucrarlos a todos, que los proyectos que hacemos nosotros son para generar mayor ciudadanía, pero que después la ciudadanía se apropie de eso. Entonces, cuando desde el primer momento están involucrados y tuvieron esa instancia de participación, decir cuáles son las necesidades, muchas veces los funcionarios conocemos la ciudad, conocemos qué es lo que se necesita, pero necesitamos de esos reclamos genuinos por parte de los vecinos, de las vecinas. Así que me llevo un poco eso y ahora quiero recorrer para que también me sigan comentando cuáles son otros proyectos que calculo que tienen para seguir transformando Ramírez, para seguir haciendo ciudades mucho más sostenibles, mucho más resilientes. Así que también hoy en el Día de la Tierra me parece fundamental también reivindicar los espacios públicos, la importancia de tener un espacio público de calidad para toda la ciudadanía. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad extensa, 200 kilómetros cuadrados, pero tiene 48 barrios. Entonces, cuando empezamos a trabajar ya en la descentralización, son muchos proyectos que se pueden aplicar a distintas ciudades medias, intermedias, que tiene la Argentina. Como les contaba, hoy uno va a la Ciudad de Buenos Aires y ve espacios públicos de calidad, accesibilidad, las paradas de colectivos renovadas, pero hace 15, 16 años atrás esto no era así. Me tocó la fortuna de poder atravesar todo ese proceso. Empecé muy joven en el Ministerio y llegué a ser Ministra, entonces tuve la oportunidad de ver esas transformaciones. Primero, por supuesto, siempre lo urgente, ¿no? O sea, que las calles no tengan baches, en nuestro caso, que la ciudad no se inundara más, y después sí, poder ya dedicarnos a cambios más culturales, que son más de largo plazo. Ahora estamos trabajando fuertemente todo lo que tiene que ver en la cuestión ambiental, con la separación en origen de los residuos secos, o sea, con todo lo que tiene que ver con las políticas orgánicos, y muy enfocados en eso, ¿no? En tener una ciudad mucho más limpia y mucho más linda, además de, por supuesto, todo el mantenimiento sustentable, incorporando también mobiliario urbano sustentable a la ciudad. Es un trabajo de hormiga y es ahí donde justamente el valor de la ciudadanía, primero la decisión política, entonces también celebrar, digamos, que aquí en Ramírez se encuentra esa escucha, esa demanda ciudadana, hay que tener decisión política, el camino, trazar ese camino a seguir, nosotros tenemos un plan de acción climática, tenemos un plan de arbolado, tenemos un plan de reciclado, sabemos hacia dónde queremos ir, pero también, como decís vos, esto es día a día, pasito a pasito, concientizando puerta a puerta, hacemos también nosotros, tocamos el timbre esta semana, hicimos una fuerte campaña en el horario que tienen que separar los residuos, sacar la disposición, entonces digo, hay que seguir y no bajar los brazos, porque esto, bueno, son cosas que después a la larga se ven. Cuando uno dice que no hay planeta B, se escucha mucho esa frase, es real, y a veces parece que el cambio climático es algo que nos excede, que es algo que está lejos, es algo que nos involucra a todos y que con pequeñas acciones se puede ir transformando. Entonces, empezar desde casa, con la separación de los residuos, con entender que atrás de eso que nosotros separamos existe una fuente de trabajo genuino, tal vez para alguien, y que eso puede volver a la industria también, por supuesto, cuidar las especies nativas, por supuesto, apostar a mejores espacios públicos, espacios públicos verdes de calidad, en una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo, es un desafío grande que tenemos, en una ciudad tan construida, seguir encontrando espacios en donde podamos seguir incorporando verde, pero bueno, entre todos tenemos que seguir, al final el aire que respiramos es el mismo, ¿no? Así que entre todas las ciudades tenemos que apostar para seguir dando lucha ante estos avatares, que además lo estamos viendo, o sea, la naturaleza nos pide, ¿no? A gritos, ocúpense con las sequías, con los incendios, así que recién vengo de ver basurales a cielo abierto, al lado del río Paraná, entonces hay cosas que tenemos que tomar acción rápido. Gracias. 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 Gracias.